bienvenidos a mi canal química divertida no te olvides de suscribirte al canal en esta ocasión vamos a estar estudiando la tabla periódica y vamos a ver que en tan sólo cuatro minutos vamos a aprender a utilizarla la tabla periódica para empezar la podemos definir como un esquema que nos permite comprender mejor cada uno de los elementos está constituida por 118 elementos de los cuales 94 existen en la naturaleza y 24 son sintéticos es decir que han sido creados de una manera artificial la tabla periódica suele contener datos fundamentales de cada uno de los elementos existentes en ellos que permiten establecer una organización coherente a partir de sus características como es el símbolo químico el nombre la masa atómica que se refiere a la masa del átomo que está compuesta por protones y neutrones al igual que el número atómico que se refiere al número total de protones que tiene un átomo y aquí hay que poner mucha atención porque los elementos están distribuidos de izquierda a derecha como de arriba hacia abajo pero siempre siguiendo el orden creciente de sus números atómicos también podemos observar su configuración electrónica el estado de oxidación y su electronegatividad una de las principales clasificaciones dentro de la tabla periódica es por grupos y periodos hay que saber que cada uno de los integrantes de un grupo cuenta con características muy similares como su configuración electrónica y la misma valencia es decir el número de electrones que tiene en la última capa como podemos observar en la imagen existen 18 grupos de elementos organizados en columnas verticales enumeradas de 1 al 18 de izquierda a derecha comenzando con los metales alcalinos y terminando con los gases nobles también podemos encontrar a los periodos que son las filas horizontales que podemos observar en nuestra tabla periódica y estos son siete están relacionados con el número de niveles energéticos en el caso del 6 y 7 también ahí es encontramos a todos aquellos elementos de transición interna o también conocidos como tierras raras otra clasificación de la tabla periódica se da a través de los metales no metales y metaloides se puede diferenciar estas tres categorías de los elementos que componen la tabla periódica a partir de sus propiedades químicas y físicas que son los metales metaloides y los no metales los metales están constituidos por los metales primeramente alcalinos de seguidos de los alcalino terrios los metales de transición los metales del bloque p y los lantánidos y actínidos también podemos encontrar los metaloides o también se les conoce como semimetales y los no metales cada uno de ellos tienen sus características los metales son maleables y dúctiles y son muy buenos conductores de calor los semimetales tienen propiedades tanto de los metales como de los no metales y los no metales no son buenos conductores de electricidad otra clasificación es por medio de su estado de agregación como es el gas el sólido y el líquido entonces podemos observar en esta tabla periódica esos estados de agregación vamos a empezar con el estado gaseoso en donde encontramos los elementos de hidrógeno nitrógeno oxígeno flúor cloro y todos los elementos de los gases nobles cuando estamos hablando de los líquidos solamente encontramos al mercurio y al bromo y en estado sólido podemos encontrar a la mayoría de los elementos de la tabla periódica y la última clasificación es por los bloques es decir según el orbital que están ocupados los electrones más externos puede ser el s el p el d y el f pues con esto terminamos la clase del día de hoy espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse al canal nos vemos a la próxima